El día 23 hacemos la noche de los tallegues, fotografía va a estar acá en la casona, con una muestra grande, son muchos fotógrafos. Y después vamos a estar también el día 27 con la exposición de poesía, foto y poesía. Que ya es tradicional, ¿no? Ahí ya está. Bueno, esto es muy especial para ustedes, muy particular, porque tiene que ver con esto, ¿no? De este jardín no tan fuerte culturalmente. Sí, la verdad que empezando un año apostando a la cultura, que eso es muy, muy importante. Y como recibe decir el Intendente, que el turista conozca a través de los fotógrafos, a través de todos los diferentes talleres, lo que es jardín y lo que tiene para ofrecerle. Y eso es muy importante porque el turista de seguro lo comenta y vuelve. Y eso es muy importante, un crecimiento que a la localidad y a nosotros nos estaría haciendo bien. Bueno, Dani, Trama ha arrojado muchísimos fotógrafos, por suerte ha producido muchos fotógrafos. Por ende, vamos a ver mucha fotografía, ¿no? Por suerte. Sí, 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 mucha fotografía. Yo soy de uno de los viejos asistentes al taller de Bea. Y bueno, en esta exposición que se va a hacer, va a haber de distintos años gente que estuvo pasando por trama. Hay un grupo que está activo de trama de luz. Y otros que estamos ahí, pero que formamos parte porque lo llevamos... Sí, con el corazoncito ahí. Sí, obvio, 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 sí, sí, sí. Bueno, así que invitamos a todos. ¿Esto va a ser, recordamos la fecha? El 23 de 22 a 2 de la mañana. Bien, sumándose como parte de todas las otras actividades, porque creo que la propuesta es visitar absolutamente todo, ¿no? Todas. Comenzamos nosotros, comenzaría el paseo acá en la casona. Y acá se les va a decir dónde están los talleres y se los va a invitar ahí, ¿no? Gracias. 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 Gracias.